Una de las preocupaciones tanto en hombres como en mujeres de todo el mundo es la apariencia física. Todos nosotros en algún momento hemos pensado en diferentes dietas para bajar aquellos incómodos rollitos o panza de más. Incluso algunas famosas se han excedido al momento de aplicar ciertos planes alimenticios. Tal es el caso de Angelina Jolie, la princesa Leticia, Victoria Betcan, K-Moth, Nicole Richie, entre otras. ¿Pero cuál es la dieta ideal para mantenerse en forma y bajar aquellos kilitos de más? Esta es una pregunta que será respondida por algunos famosos de nuestra farándula. ¿Cómo es lo normal? Aunque soy un poco floja para hacer ejercicio. El agua es vida y tomo como 4 litros de agua. No sé si estoy en forma pero por lo menos me siento saludable y la piel básicamente lo refleja. Creo que hacer el trabajo que me gusta, disfrutar de la familia, de vez en cuando visito Spa Giovanna para relajarme y es eso todo, hacer lo que me gusta. Octavo, y esto es recomendación de mamá, a los famosos té chino y a las pastillas chinas que son naturales. Y ya que estamos tocando este tema, a través de una publicación nos enteramos de algo que posiblemente sea la solución para sus problemas de sobrepeso. Paulina Potter, nombrada la mujer más gorda del mundo, logró bajar 45 kilos manteniendo una técnica basada en relaciones íntimas con su pareja. ¿Será posible que esta técnica sea tan efectiva? Quizás existirá algunos famosos de nuestra farándula dispuestos a aplicarla. Imagínate si es así, ¿no? Muchas deberíamos de seguir el mismo camino para bajar y quedarnos un palito. ¿Cómo sería, no? Entonces sí harías esa dieta. Si es por salud, yo creo que sí. ¿Cómo serán? Hay que ver los resultados. A ella le dio resultados entonces debe ser efectivo para ella. Así que, si a ella le resultó bien, su técnica funcionó. Dicen que sí, porque se mueven todos los músculos del cuerpo. Es un ejercicio completo. O sea que, yo creo que va a bajar de peso si lo practica constantemente. ¿Vos sabés que 20 minutos de sexo equivalen a 4 kilómetros trotando? O sea que si le tirás una hora... Sí, entonces, contento, lo ponemos en forma de una semana. A mí me va bien, no sea vos.